Muy buenas tardes, decimos adiós a Filomena y con ella a las nevadas y a las nubes y decimos hola al anticiclón que nos deja cielos despejados. Solemos relacionar el anticiclón con calor, pero eso es en verano. En invierno, con días cortos y noches más largas, la ausencia de nubes de madrugada deja que el calor se escape y amanecemos con mucho más frío. Además, en esta ocasión tenemos otro factor y es que la nieve en el suelo, que es blanca, refleja casi toda la energía que llega del sol, por lo que la superficie tampoco se calienta durante el día. Seguro que han notado que cuando van a la nieve en invierno se ponen más morenos o que el asfalto negro en verano está más caliente que el resto de las superficies. Esto es por el albedo, que es el porcentaje que tienen los materiales de absorber o reflejar la radiación solar. Vamos con la parte divertida que nos han dejado las nevadas y es que aquí vemos a Alberto Herrero, un colaborador habitual, cómo se divertía con su familia en Balsaín, en Segovia. Hemos visto estas nevadas impresionantes en la zona centro, en Madrid y en puntos de Castilla-La Mancha, nevadas históricas de hasta 50 centímetros. Estuvo nevando durante 30 horas en la capital de nuestro país. Tendríamos que irnos 50 años atrás. Y vamos con la parte negativa de esas nevadas y es que también podemos ver estas placas de nieve y de hielo que caen de los tejados. Les pedimos muchísima precaución. Vamos también con otro gran protagonista de cara a estos días donde empezamos una ola de frío y es el hielo. Puede ser muy peligroso en carretera y también en el suelo de las calles porque la nieve pesa mucho y las capas inferiores se van compactando, se forma ese hielo que puede hacer que se produzcan algunos resbalones. Vamos con el pronóstico. Durante las últimas horas Filomena ha ido alejándose por el Mediterráneo. Vemos esas nubes más blancas, compactas, algunas precipitaciones todavía en el nordeste del país, pero en el resto ya van claramente a menos y vemos como los cielos se han ido despejando. Además vemos en el mapa de superficie también como Filomena ya se aleja, ya solo tenemos esas precipitaciones en puntos de Baleares durante el día de hoy y después el anticiclón, como decíamos, va a dominar la situación con tiempo estable y con ausencia de esas manchas azules, por lo tanto de precipitación en prácticamente todo el país. Además seguimos con ese aire frío en altura que también favorece que tengamos esas temperaturas tan bajas. Se va a ir apartando pero como decíamos nos espera muchísimo frío hoy, mañana y pasado. A partir del jueves empezarán a subir un poco las temperaturas pero seguirán siendo bajas. Vamos con el pronóstico en forma de símbolos que es como mejor lo entendemos para esta tarde en Castilla y León. Quedan algunas nubes todavía retenidas en zonas de montaña, poca cosa. En el resto cielos despejados y temperaturas máximas que como decíamos en el sur, que es donde más ha nevado y donde tenemos más superficie de nieve en el suelo, se quedan las máximas como mucho en cero grados, es decir, toda la jornada bajo cero. En el resto, según zonas donde menos haya nevado, por ejemplo en León, el sol sí que calienta la superficie y suben por la tarde hasta los siete grados positivos. Vamos con el pronóstico para mañana. Primero a nivel nacional, algunas nieblas a primeras horas de la mañana en puntos de la meseta sur, también en Castilla y León en nuestra comunidad y algunas nubes por ese viento de origen marítimo que llega al Cantábrico. Puede dejar alguna llovizna en la madrugada entre hoy y mañana, poca cosa. Lluvias que sí van a llegar al norte de Canarias. En el resto cielos despejados. Tenemos mucho frío por la mañana y lo vamos a notar, por ejemplo, en el mapa a primeras horas de la mañana en nuestra comunidad. Amanecemos por debajo de los cinco o seis grados bajo cero en toda la comunidad. En algunas capitales de provincia como Ávila podemos alcanzar ocho grados bajo cero. Algunas nieblas también porque ese anticiclón, esa estabilidad y la humedad recibida tras las nevadas y las precipitaciones de estos días, pues es el combo perfecto para que se den esas nieblas a primeras horas de la mañana. Por la tarde esas nieblas van a menos, se levantan, pero todavía se queda una jornada un poquito gris en esas zonas donde las nieblas van levantándose, pero como decíamos quedan intervalos de nubes y allí tenemos temperaturas que por la tarde, como mucho, alcanzan cinco, seis, siete grados más cortas todavía en puntos del sur. Vamos a ver provincia a provincia. Empezamos con León para ser un poquito más específicos y es que esperamos cielos despejados, como decíamos, en gran parte de la provincia, salvo en zonas de la meseta donde se van a formar algunas nieblas a primeras horas de la mañana. Esos cielos despejados en zonas de montaña hacen que las máximas allí suban hasta 10, 12 grados inversión térmica porque, por ejemplo, en las zonas donde tenemos esas nieblas el sol calienta durante menos horas la superficie y nos quedamos en máximas, por ejemplo, de seis grados. En Zamora también tiempo estable con algunas nieblas a primeras horas de la mañana. Se levantan durante el transcurso de esta mañana, pero vamos a ver cómo por la tarde queda una jornada un poquito gris. Cielos más despejados en zonas más elevadas, como decíamos, en Puebla de Sanabria, por ejemplo, con esta inversión térmica alcanzamos los 10 grados positivos por la tarde, eso sí, mínimas muy bajas, y las máximas por la tarde son más cortas en zonas donde tienen esas nieblas y llega menos radiación solar a la superficie. Algunas nieblas a primeras horas también en la meseta de Salamanca, en el resto cielos despejados y temperaturas que siguen siendo muy bajas, amanecemos otra vez con heladas. En Palencia sobre todo van a tener cielos más despejados en zonas de montaña, algunas nieblas en las zonas más habituales, en tierra de campos, pueden ser un poquito persistentes, se irán levantando, aunque la jornada allí, como decíamos, queda gris. Temperaturas que otra vez van a ser más altas en puntos altos porque tienen más horas de sol con esos 9 grados de máxima en Cervera de Pisuerga, mientras que en zonas donde haya niebla se quedan como mucho por la tarde en 4 o 5 de máxima a las 2 o 3 de la tarde, que es cuando se registran ahora mismo esas temperaturas máximas del día. En Valladolid amanecemos también con bastantes nieblas, se van deshaciendo, pero queda una jornada también un poquito turbia y vemos como las mínimas a primeras horas bajan hasta los 5 o 6 grados bajo cero con 5 o 6 positivos de máxima por la tarde. En Ávila, tras esas nevadas de estos últimos días, ya cielos despejados en gran parte de la provincia, salvo en la meseta donde se pueden producir también algunas nieblas matinales. Temperaturas muy bajas, en zonas de montaña pueden bajar hasta los 10 grados bajo cero a primeras horas de la mañana. En Burgos también se irán despejando los cielos, en las zonas más habituales donde ya se forman las nieblas van a ser las protagonistas a primeras horas de la mañana, sobre todo en el oeste y en el sur. En zonas más elevadas, cielos más despejados. Temperaturas también que no cambian mucho con respecto a las de días anteriores, van bajando un poquito 1 o 2 grados con esos 5 grados bajo cero por ejemplo en Burgos y 6 grados como mucho durante la tarde. En Soria también algunas nieblas, poca cosa en el sur, cielos despejados en el resto y también con muchísimo frío, 6 grados bajo cero por ejemplo en Soria capital. Terminamos con Segovia donde también se forman algunas nieblas en zonas bajas, en la meseta y en el resto cielos más despejados. Temperaturas también que siguen siendo muy muy frías, ese va a ser el gran protagonista durante los próximos días con esa ola de frío que tenemos en nuestro país, lunes, martes y miércoles. El miércoles también tendremos esas temperaturas muy bajas a primeras horas de la mañana, con esa ausencia de nubes se escapa el calor como decíamos al principio durante la madrugada y amanecemos otra vez 4 o 5 grados bajo cero. Eso sí, por la tarde parece que el miércoles sí se calienta un poquito más el ambiente con esa nieve que va a ir a menos en el suelo y ya sí que la superficie empieza a recibir parte de esa radiación solar y convertirla en forma de calor. El jueves en esa línea mucho frío por la mañana pero ya las máximas parece que se van asomando hasta los 10 grados que por lo menos no es tanto frío como el que vamos a tener lunes, martes y miércoles. El viernes algunas precipitaciones en el norte, cambia un poquito el tiempo, cielos despejados en el resto pero todavía seguimos con bastante frío. Y como siempre les recordamos que pueden mandarnos sus fotografías vía Twitter o a nuestra dirección de correo electrónico. Se pueden pasar también por nuestras redes sociales, vamos retuiteando todos esos vídeos que nos mandan de las nevadas de estos días. Y empezamos hoy con una imagen de esta misma mañana desde la sierra de Aillón en Segovia, imagen que nos manda Jonás Sánchez con esos 17 grados bajo cero. Hasta los 17 también han bajado en el Burgo de Osma. Seguimos con las nevadas que han sido las grandes protagonistas, en este caso esta divertida imagen que nos manda Nieves López desde García Hernández en Salamanca. Ahora vamos con una imagen de un colaborador habitual, Raúl Martín normalmente nos manda fotos desde Ávila, en este caso estaba el fin de semana en Madrid en Pozolo de Alarcón y así estaba su balcón con más de medio metro de nieve. Y terminamos precisamente con Ávila, imagen que nos manda José Ángel Sansegundo y vemos mucha claridad en esta foto y eso es porque la nieve refleja gran parte de esa luz. Lo que hemos dicho al principio, gran parte de las imágenes que hemos visto el fin de semana de las nevadas nocturnas tenían una luz especialmente brillante. Y aquí lo dejamos, les recordamos, tengan mucha precaución con esas placas de hielo en el suelo, tanto en el coche como también andando por la calle y también a esas cornisas que pueden dejar caer algún paquetón de nieve. Esto es todo, pasen una feliz tarde, esta noche nos vemos.